En esta localidad hemos hecho inversiones muy importantes que nos van a permitir mejorar la condición de vida de los habitantes del sector. Tenemos también 132 cámaras totalmente nuevas en la localidad que nos están ayudando a garantizar las condiciones de seguridad. En este corredor, que es la calle 17 Sur, entre la carrera décima y la Caracas hicimos toda una intervención de las aceras. Los andenes están totalmente renovados y la comunidad está muy contenta con las inversiones que estamos haciendo en este sentido. Los parques excelente y la seguridad, trabajar por la localidad, trabajar por el barrio y eso ha sido lo bonito. Una reunión junto con toda la cuadra, el barrio, la alcaldía loca de Alcalá. Una comunicación expresa con los ciudadanos, con los habitantes, con tiempo dedicándoles atención y tomando acciones en el territorio. Hoy contamos con 17 escenarios deportivos nuevos, tenemos parques, tenemos verdaderos sistemas de recreación digna para la ciudadanía.